Hemos tenido mesas de trabajo con anticipación precisamente para este tipo de eventos del Festival Ricardo Castro. Este evento que viene la banda El Recodo, viene el grupo Caballo Dorado. Y esto nos, pues, al parecer mucha gente está interesada en venir. Por ello, estamos ya muy coordinados con la seguridad pública, con otras dependencias también para poder llevar a cabo este gran operativo donde estaremos participando con vehículos contra incendio, paramédicos, personal pie a tierra. Estamos ahí, pues, ya listos para lo que venga en este operativo, en este masivo, donde, pues, ya los filtros para las entradas y también definir el ingreso y la cantidad de personas que pudieran estar en este lugar. Pues, no tenemos un estimado, pero yo creo que va a ser uno de los eventos más fuertes y donde yo creo que más de 10 mil personas se van a recibir en este lugar. Nosotros estaremos atentos ahí para hacer los cortes, los cierres necesarios, en caso de que ya veamos que ya está completamente saturado. Estaremos con personal aquí en cada uno de los puntos de la plaza, cada esquina, con personal. También participan ambulancias, participa el Estado en el tema de seguridad. Y, bueno, pues, es un operativo muy, muy grande que vamos a hacer. Pues, afortunadamente, el saldo ha sido blanco. Ahorita, pues, bueno, cerramos el festival este fin de semana. Y, pues, bueno, continuamos ya con el operativo que tenemos previsto también para el tema, esto en coordinación con el Estado, el tema del eclipse. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!